Llorando va Luis Corrales de oficio sepulturero Son tantos y tantos muertos que lloran los panteoneros La muerte viene alumbrando su vida en los carretones Y va sembrando de muertos los trillos y los zanjones La puerta del cementerio tiene un letrero rezando Aquí no se rindió nadie, los demás están peleando Aquí no se rindió nadie, los demás están peleando